Hola a todos, ¿cómo están? En este video vamos a enseñarles cómo comprar con el botón PSAE en Colombia. Entonces, primeramente tienes que obviamente hacer la afiliación a través del proceso normal. Entonces vas a tener tu enlace, el enlace de tu patrocinador. Entrar acá, Get Started o Empezar y obviamente seleccionar el mercado número uno y número dos el idioma y de poner Continuar. Ya tengo la aplicación llenado acá, entonces ya tenemos todo este proceso, vas a llenar el formulario de inscripción, llenar los datos, crear un usuario, poner su Meet. El método de pago sigue siendo Transferencia, Wire Transfer. Y acá vas a poner que estás de acuerdo con los términos y condiciones. Ahora vas a poner, hacer clic acá en Enviar. Esto simplemente es tu resumen que estás comprando, tu información personal. Si todo eso está bien, vas a poner completar ahí. Y el siguiente paso es que te va a dar una página de resumen con pago. Entonces, acá abajo tienes tu información del patrocinador. En este caso, ahí está mi nombre, mi información. Pero lo que tú quieres tener y apuntar son estos dos datos. Tu ID, o sea, tu código. En este ejemplo, 187149. Y también tu número de orden, que es este 438642. Entonces, nosotros queremos apuntar o copiar eso si quieres. Entonces, vamos a ir apuntando esto. Es 438642, ¿ok? Acá arriba vas a ver que tienes unas opciones. Puedes hacer número uno el PCE, ¿ok? Vas a hacer clic en ese link. Obviamente, si quieres hacer consignación, pero como este video es para el PCE, vas a hacer clic aquí y esto te va a llevar a este página de pago. Entonces, lo que vas a hacer aquí es seleccionar el documento. En este ejemplo, vamos a ir ingresando porque voy a estar pagando la cuenta de la empresa. Entonces, voy a ingresar los datos de la empresa acá. Acá vamos a colocar el número del ID, ¿ok? Y el número de factura, que era 438642, ¿ok? El valor de pagar, vamos a poner los 785 mil pesos, ¿ok? Pagar. Y acá vamos a tener que llenar algunos datos de, ah, tuyos en este ejemplo. Dame, nomás un segundito. Y obviamente, también tenemos esta lista de países. Si tienes personas en otros países que tienen cuenta de, ah, de Colombia, pueden también pagar por ahí. Y vamos a ingresar estos datos. Obviamente, estos son sus datos personales que estás colocando acá. Y acá tienes el tipo de persona, o sea, persona natural, una persona con una cuenta normal o persona jurídica. Si tienes una empresa, una cuenta empresarial. Entonces, en este ejemplo, vamos a seleccionar jurídica. Y acá tienes todos los bancos que están afiliados con PSE, ¿ok? Entonces, en este ejemplo, nosotros tenemos cuenta con Bancolombia. Seleccionamos, seleccionamos Bancolombia. Acá vamos a aceptar los términos y condiciones. Todo está bien. Todo está en verde. Listo. Vamos a apretar acá en pagar. Y el siguiente paso es, te va a preguntar si ya tienes una cuenta con PSE, ¿eh? Vas a poder hacerlo, ningún problema. Entonces, yo ya tengo una cuenta. Entonces, ya estoy, yo soy usuario registrado. Si no, y quieres registrarte ahora, vas a hacer clic acá y te vas a crear una cuenta. Es rapidito. Ah, no es ninguna demora ahí. Pero en este ejemplo ya tenemos una cuenta. Ok. Y ahí vamos a hacer clic acá en ir al banco. Listo. Ahí está. Y ahora vamos a ingresar los datos para hacer el pago de nuestra cuenta bancaria acá. Ok. Y acá como te Tenemos varias cuentas, vamos a seleccionar el cuenta, continuar y este cuenta tiene un poco de seguridad, entonces para ustedes puede ser que es un proceso diferente, pero vamos a continuar aquí. Ok, y este, como te digo, este cuenta tiene un poco de seguridad, entonces tenemos que validar toda esta información y dame un segundito que tengo que ingresar una vez más. Ok, ya está. Y acá me ha dicho, buen hecho, el pago ha sido debitado de tu cuenta, genial, y ahora simplemente vamos a poner finalizar, si quieres en su sistema, dependiendo de tu banco, puede ser que tienes para poder enviar, pero vas a hacer clic acá en finalizar. Si tienes otro banco, el proceso puede ser un poco diferente, pero eso es un pago de una cuenta empresarial de Banco Colombia. Acá tenemos transacción aprobada, perfecto, todo bien, su cuenta va a ser activado dentro de lo próximo, si es durante el día, dentro de lo próximo 3 a 4 horas, si es en la noche, el siguiente día. Ok, muchísimas gracias y que tengan un feliz día. Chau, chau, chau.